hola gente del youtube buena carlos bueno seguimos con la guía de i wanna be the effects y no sé por qué empecé tan apurado tan apurado que soy sí 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 y eso yo iba a ser yo no me acordaba de eso ya que hay algo detrás de algún árbol esto que es sí 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 ok no acordaba de esto landing refreso más sí 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 no tiene un bug un building en sean el cast for the sun hoy como entonces eso a ver si me sorprendo mirando yo pero no ya supuestamente éste que me acuerdo lo que seguía después de mandar a ese loco bien 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 no sé dónde hay espina así que no pregunten ni siquiera me acordaba de esta guía de repente estoy examinando mi carpeta con los vídeos y de repente hay una edfx parte 1 como por qué no estoy grabando aprovechando que estoy solo no 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 sé si me acordaba ya 6 sabe sabe si sabe ya ahí abajo sea una espina sí sí de mi madre no bueno este no me acuerdo qué jefe irá pero ni siquiera me acuerdo en qué parte del juego ya voy a ser sincero voy a remaquir este juego completamente y tres hielos eso no viene nadie eso no le hace bien a mi potito sí 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 y eso pues que les puedo contar debería estar estudiando para la prueba pero no estoy estudiando porque soy una persona muy kawaii ya ok ok que terminó ya y esto no de una barriga ya de eso no acordaba sí 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 ya medio frío medio frío medio frío estoy en pelotas jugando no sabes que está aburrido y de repente para grabar la miedo ya no hay puertas secretos es decir bloques secretos por aquí no 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 hay guarda como mierda quieren que pase esto podría ser como casi y algo similar pero presioné el botón por equivocación por lejos ya es no bien no bien no bien no bien bien de esto muy loco para que esta web ya saben que esperen ya pico no sé si estoy grabando no sé si estoy grabando o no hay pero elъjec ya no sé cómo era ser ya que deje a la que yo río pero que puta que era maricón cuando chico bien bien todavía está ahora estoy seguro que con pero que con puta que era maricón cuando chico soy tu madre se tomaré no sé qué hay no sé qué hay no sé qué bien por fin por fin tenemos 6 ya ya no 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 sé qué hay abajo 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 concha de mi madre u pico y el nike oficial no deja de espamear su wea concha de tu madre está temblando está temblando está temblando sigue temblando sigue temblando porque yo ya me pasan está igualmente agravo ya parece que paró parece que paró ya ya menos mal pero no salta ahí sí ok no no paró sigue se está moviendo fuerte se está moviendo fuerte bien al menos si se sabe al menos llegué al 6 no sé qué hay arriba y no quiero saberlo y no de esto no me acordaba puta madre lo había dejado bueno entonces voy a hacer un último intento en soltar a ese ya Ah, sí, sí Pero es imposible Llegar hasta allá arriba, así que Bueno, gente, esto de aquí Ha llegado a su fin Y no Es broma ¿Qué es, wea? ¿Cómo es que se puso azul la pantalla? Bueno, voy a pausar Voy a ver si es que tengo alguna versión más actualizada Bueno, sí tengo una versión más actualizada, pero no No sé, si es que ha funcionado el save Así que ya vuelvo Bueno, aunque tenga la versión actualizada O sea Entre comillas actualizada, porque fue lo último que saqué El save no sirve Ya que Ni puta idea, no me pregunten No sé, como que se bloquea cuando Lo intento Se queda pegado A ver, voy a intentarlo Se ha escuchado fuerte porque no le he bajado el audio a este Como ven Se queda negra la pantalla No puedo presionarle nada Y tengo que iniciar el administrador de tareas No sé, estoy grabando Sí, ya estoy grabando Y cuando intento cerrar Finalizar tarea Me salió de finalizar el programa Y ya saben, pene Así que la guía queda destacada Y fue más corta lo que creí Así que pene Le veo lo más rápido ¡Suscríbete al canal!